Quien me da la referencia inicial es la concentración. Es decir, bueno, yo quiero que la solución que vaya a preparar, independientemente del volumen, no importa cuánto prepare, yo quiero que sea 1000 ppm en potasio. Y de vuelta, ¿qué quiere decir 1000 ppm? Ahí es el punto en donde tengo que tener en claro de nuevo qué me indica esa unidad de concentración. Me indica que yo quiero 1000 partes de potasio, 1000 gramos en este caso, por cada un millón de gramos, y en este caso lo traducimos a mililitros de solución. Esta primera línea está definida por la unidad de concentración y por el concepto de ppm. Yo tenerlo en claro que son partes del soluto, en este caso el potasio, por cada un millón de partes de la solución. Entonces es una referencia. Ahora bien, nosotros no vamos a preparar un millón de mililitros de solución, sino que vamos a preparar, yo aquí puse 1 por 10 a la 4.000 litros, serían 10.000 mililitros, que grafican los 10 litros. Traducido, o sea, cuántos mililitros contienen 10 litros. Quien no lo tenga en claro esto, lo podemos ver después del pasaje. Si un litro tienen 1000 mililitros de solución, 10 litros, ¿cuántos mililitros son? Y esto lo ofrece en notación científica, 1 por 10 a la 4. ¿Sí? Entonces establezco una relación de... Sí, pregunte. Digo, pero es una consulta. Cuando dice, o sea, en ppm, por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, miligramos y litros, que uno es una unidad de masa y otro es de volumen. Sí. ¿Cómo se pone, por ejemplo, mililitro por gramo o litro por gramo? Bien. Está buena la pregunta porque la definición técnica de ppm son partes de soluto en un millón de partes de solución y tendría que ser la misma unidad, tanto aquí gramos en función de un millón de gramos. ¿Sí? Un auto en función de un millón de autos. Tendría que ser la misma unidad. Vamos a hacer la excepción de que cuando hablamos de concentraciones en ppm, son tan diluidas, ¿sí? El ppm me indica partículas muy pequeñas, o una concentración baja, generalmente. Entonces, como es tan diluido, tan diluido, piénsenlo como muy poco soluto en proporción al solvente, es decir, al agua. Y entonces, como son soluciones tan diluidas, asumimos que la densidad de la solución es la densidad del agua. O sea que se acerca uno. Y entonces, expresar aquí, lo correcto sería expresar 1 por 10 a la 6 gramos de solución, podemos, al ser la densidad 1, o sea, un mililitro pesa un gramo, podemos transformar esos gramos a mililitros. ¿Sí? Establecemos relación entre gramos y mililitros de solución. ¿Es correcto lo que decimos, Mauro? Aquí debiera ser técnicamente, por definición, gramos, porque son partes en igual cantidad de partes, o sea, estoy hablando de la misma unidad, salvo que en este caso, como consideramos que la solución tiene una densidad aproximadamente igual a la del agua, expresamos en cuanto a volumen. ¿Sí? En mililitros. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que calculamos acá con 10? Sí. ¿Quedaría bien decir que sería miligramos de solutos sobre kilogramos de solución? Sí, porque vos por cada kilo tenés un millón de miligramos. Bien. Entonces, lo que haces es establecer un miligramo por cada millón de miligramos. Lo que pasa es que ese millón de miligramos no lo expresas como miligramos, sino como un kilo. Un kilo. Perfecto. Pero justamente por eso es partes de miligramos en un millón de miligramos. Genial. Muchas gracias. ¿En el uso cotidiano se usa ácido? ¿Se usa el gramo en gramo, el litro en litro? ¿Cómo? Bueno, mira, como las, todo lo que es análisis de laboratorio y algunos resultados, como hablas de soluciones líquidas, si en el caso del suelo, por ejemplo, el fósforo, los presas en partes por millón. O establecer una relación sólido-sólido, es decir, gramos de soluto en tantos gramos del suelo, o bien establecer relación entre gramos y volumen. Eso depende de qué tipo de soluciones estés trabajando, ¿sí? Y sobre quién estés trabajando. Si trabajas en un laboratorio, vas a hacer soluciones líquidas, mayormente. Ahora capaz que a nivel agronómico interesa saber por cada tonelada de suelo. Entonces ahí ya es una unidad de masa. Bueno, volviendo, si es esta la relación de concentración, mil partes por cada un millón de partes, definida aquí, en mil ppm, cuando yo quiera preparar 10 litros de solución, es decir, 1 por 10 a la 4 mililitros de solución, deberé contener 10 gramos de potasio. Es decir que si yo logro colocar 10 gramos de potasio en 10 litros de solución, estoy teniendo la concentración deseada. ¿Sí? Entonces, calculo la demanda de potasio. Ahora bien, el segundo punto es, ¿con quién aporto esos 10 gramos de potasio? ¿Quién me los va a proveer? Lo más fácil de todo sería que en el mercado, en la realidad, exista el potasio solo. ¿Sí? Entonces vamos a una agroquímica y le decimos, dame 10 gramos de potasio, y lo colocamos en 10 litros, y tengo la solución que quiero. ¿Sí? Pero la realidad es que no viene el potasio solo. El potasio viene incorporado en una sal, que aquí la tenemos nitrato de potasio. ¿Sí? Esa es una fuente de potasio, pueden usar otra sal. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo compro 10 gramos de nitrato de potasio, sin duda es que de esos 10 gramos, una parte de cita, algunos gramitos serán de potasio, y otros serán del nitrato. Entonces, ahora yo tengo que establecer la relación entre lo que demando, ¿sí? Que es el potasio, y la relación de la sal que lo contiene. ¿Sí? Establecer la relación entre lo que estoy buscando, que son los 10 gramos de potasio, este es mi objetivo para poner en 10 litros, y la molécula completa. Entonces, ¿qué digo? Bueno, de vuelta, la referencia es la relación molar. Es decir, cuánto dentro del nitrato de potasio, fíjense que para esto tengo que escribir bien la molécula, ¿sí? Entonces, yo digo, por cada 101 gramos de nitrato de potasio, contengo un mol de potasio, y un mol son 39 gramos. ¿Lo ven eso? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Bien, o sea que, si yo voy y compro 101 gramos de nitrato de potasio, estoy comprando en realidad 39 gramos de lo que me interesa. Entonces, cuando yo quiera comprar 10 gramos de lo que me interesa, voy a ir, o calcular, digamos, 10 por 101, dividido 39, y obtengo que tengo que ir a comprar a la agroquímica 26 gramos de nitrato de potasio. Cuando yo coloque 25,89 gramos de nitrato de potasio en 10 litros de solución, en un balde de 10 litros, voy a estar teniendo una concentración de 1000 ppm de potasio. ¿Sí? Si yo, en el mercado existen diferentes fuentes, de todos los elementos, de nitrógeno, de potasio, nosotros aquí estamos analizando una única sal, que es nitrato de potasio. Podríamos tener otra, por ejemplo, no sé, cloruro de potasio, ¿sí? Y habría que ver cuánto potasio hay por mol de ese cloruro, y esta es la manera de resolver, de definir, cuánto es lo que yo tengo que colocar en esa solución, y ustedes en la vida real, este valor les va a dar la pauta de cuánto tienen que comprar, así decirlo, para obtener la concentración del elemento que ustedes están buscando, para obtener, digamos, 1000 ppm, en este caso, de potasio. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Más allá del cálculo teórico de estos casi 26 gramos de nitrato de potasio, ¿cuándo es que ustedes lo van a usar en la vida práctica? ¿Alguno le queda algo pendiente de estas dos reglas de tres? Dos reglas. Bien. Entonces, vuelvo a recalcar esto. Cada vez que vamos a querer preparar una solución, siempre necesito saber la demanda del elemento, y la demanda esta es, inicialmente, teórica, es un cálculo teórico para decir, bueno, tengo que colocar tantos gramos del elemento que estoy analizando, en un cierto volumen, para que la concentración sea la que yo busco. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora, esto fue partiendo de una drogasólica que la compramos, una sal en nitrato de potasio, peso 25,89 gramos en la balanza, lo tiro en el balde de 10 litros, que tiene un enrase a 10 litros, completo con agua hasta 10 litros, agitamos, homogeneizamos la solución, y obtenemos 10 litros de solución, 1000 ppm en potasio. Vamos a hacer ahora a partir de una... Sí. Entonces, por ejemplo, cuando nos da 1000 partes por millón, son 1000 gramos de soluto en un millón de mililitros de solución. Esa sería la comparación inicial que tenemos que hacer. Por ejemplo, si nos dijera que son 700 partes por millón, serían 700 gramos en un millón de mililitros. Exactamente. La concentración, vean ustedes, que es una referencia. Y esa referencia les sirve para hacer la cantidad de solución que ustedes quieran. ¿Por qué es una referencia? Porque el ppm me indica partes de soluto, como bien lo dijiste, por cada un millón de partes de solución. Ahora bien, hay veces que vamos a preparar mucho más de un millón de partes o en este caso preparamos mucho menos. ¿Sí? Pero esta referencia te la da la concentración, esta primera línea acá. Claro. Entonces, esa es mi guía. Es decir, bueno, este es mi parámetro y de ahí me puedo mover para arriba o para abajo para calcular la cantidad de soluto en función de un nuevo volumen. Este es un nuevo volumen. El real que yo quiero preparar. Gracias, José. Ahí María José pregunta, Ari, si se puede repetir la relación del último cálculo. Dice, ¿saco la relación general del elemento con la molécula que lo contiene frente a lo que necesito? Pregunta. Dice, te repito, ¿saco la relación general del elemento con la molécula que lo contiene frente a lo que lo necesitó? ¿Cómo es que se llama? Perdón. No veo. María José. María José. Así como esto es una relación que te lo define la concentración, es una relación de soluto en función de solución, la relación estequiométrica de cómo se compone una molécula también es tu referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo al saber el peso del mol de nitrato de potasio, ¿cómo es que llegué a calcular que pesa 101? Bueno, sumé el peso de tres oxígenos, que son 48, sumé un nitrógeno que es 14, ahí llevamos 62, y sumé los 39 gramos de potasio. Entonces, todo esto en conjunto, ¿sí? Pesa en 101 gramos. Entonces, si referencio el elemento que yo estoy analizando, que en este caso es potasio, es decir, bueno, cada vez que yo pese 101 gramos de nitrato de potasio, van a estar conteniendo 39 gramos del elemento. También contienen 14 gramos por cada 101 gramos de nitrato de potasio, contienen 14 gramos de nitrógeno, y también contienen 48 gramos de oxígeno. Pero bueno, en este momento no analizo ni oxígeno ni nitrógeno, sino que establezco y digo, bueno, por cada mol de nitrato de potasio que no lo expresamos en mol, sino en cuántos gramos pesa un mol por cada 101 gramos que yo pongo en la balanza, sé que 39 gramos corresponden a potasio. Entonces, como lo que yo necesito no son 39 gramos, sino son 10 gramos, digo, bueno, ¿cuántos gramos tengo que poner en la balanza de nitrato de potasio para que contengan esos 10 gramos del elemento que estoy analizando? No sé si si se entiende un poquito más. Básicamente, establecer una relación entre la masa total de lo que uno compra versus lo que le interesa. ¿Sí? Por ejemplo, compramos un kilo de costilla para hacer un asado, Pablo, a vos que sos buen asador, y la pregunta sería, bueno, del kilo de costilla que me vende el carnicero, ¿cuánto realmente es de carne y cuál es la fracción de hueso? ¿Sí? Entonces establecer una relación entre carne y todo lo que me da, lo que me venden. En este caso sería lo que quiero calcular es nitrato de potasio, bueno, me interesa analizar el potasio en sí. Entonces yo parto de mi demanda y digo, bueno, para que lo que yo compre, la sal que yo necesito calcular contenga 10 gramos de potasio, necesito obtener casi 26 gramos del nitrato de potasio. Me aseguro con esto, con 25,89 gramos de nitrato de potasio, contener 10 gramos del elemento que me interesa. Ari, dice Lucía que no entiende de dónde salió el 1 por 10 a las 6 mililitros de solución. Bien, Lucía, lo que yo establezco al inicio es cuál es la concentración del elemento que yo quiero. ¿Sí? Y si aquí vemos el enunciado y nos pide que la solución que preparemos sea 1000 ppm en potasio, yo tengo que tener en claro qué significa esa ppm. Me está indicando que, bueno, quiero 1000 partes de potasio referenciados en cuanto que es ppm. Dijimos que es partes por millón. Partes de algo de soluto en función de un millón de partes de solución. Entonces, yo lo que aquí puse es partes del soluto, mil son las que quiero, en función de un millón de partes de solución. Nada más que no expresé un millón, acá no puse uno y seis ceros después, sino que lo puse como notación científica. Este 1 por 10 a las 6 es un millón. No sé si esa era tu duda. Bueno, ¿continuamos? No sé, Lucía, si esa era la duda. Dice que sí. Bien, aquí yo lo puse, insisto, como notación científica, pero podría haber puesto un millón, el número, 1.60. Y esa es la relación de mil en función de un millón que está definido por esto, mil por cada millón de partes. Bien, acabamos de preparar una solución de poder calcular cuánto debemos colocar de sal en 10 litros de solución para que la concentración sea la deseada. Gracias. 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 Gracias.